Y el poder haber tenido el campeonato, el poder haber sido campeones, aún nos ha dejado mucho más tranquilos y contentos por ello. Ahora como te digo, vas a seguir trabajando. Tras una semana de reparación y descanso, esta es la palabra del campeón. Andy Martínez, medalla de oro en el último sudamericano sub-23, dentro de la prueba de los 100 metros planos. Vive momentos de alegría, pero aún va por más. Sabe que faltó poquísimo para batir el récord nacional del cual es dueño. Y en ello, piensa como objetivo a futuro. Como te digo, lo bueno es que podemos mantenernos por una décima más. Estamos bien, nos mantenemos en el promedio. Y ya eso nos deja tranquilos porque el otro año, repetimos estas marcas, 10-30, 10-40. Seamos que en cualquier momento ese 10-30 lo podemos mejorar. Ahora comienza lo que podríamos llamar la última recta del camino que emprendió Andy hace algunos años y que tiene como único destino Río 2016. El próximo 2015 será un año clave para él en la búsqueda de su clasificación a la cita olímpica. Por ahora, se concentra en cada entrenamiento y disfruta del cariño de algunas personas que ya lo reconocen por la calle. Sí, la gente ya nos reconoce en la calle, como mis compañeros también que obtuvieron grandes logros. Como ya todo esto se está transmitiendo aún más, se está difundiendo, ya nos conocen, saben quiénes somos. Sabes que damos mucho por el país y trabajamos para seguirle dando más alegría. De hecho, agradecido con toda la gente que puede darnos sus saludos y está contenta por nosotros. Gracias.